Hola, hoy te voy a mostrar cómo ingresar a una reunión Zoom y cómo presentar tu presentación de PowerPoint. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a Zoom desde nuestra computadora. Si ya lo descargamos, simplemente escribimos Zoom en el escritorio y abrimos nuestro programa. Nos va a aparecer este menú. Muy probablemente ya tengamos alguna reunión agendada, entonces vamos a irnos a dar clic en Entrar. Si queremos crear una nueva reunión, nos vamos a Nueva reunión, pero generalmente vamos a tener una reunión agendada. Le vamos a dar Entrar. Nos va a aparecer esta ventanita donde nos va a pedir que ingresemos el ID de la reunión. Generalmente viene en algún correo que nos enviaron para invitarnos a esa reunión. Yo ya tengo aquí mi ID y lo voy a ingresar para poder entrar a la reunión. Dejo mi nombre y dejo desmarcadas estas casillas porque si las marco voy a entrar sin audio y sin video. Nadie me va a ver y nadie me va a escuchar, entonces las dejo desmarcadas. Le doy Entrar. Inmediatamente lo que voy a ver es este menú. Me va a preguntar si entrar al audio por computadora. Le voy a decir que sí. Y voy a aparecer yo en mi menú. Entonces lo que tengo que hacer ahora para compartir mi presentación de PowerPoint es, número uno, tener mi presentación de PowerPoint abierta. En este caso ya la tengo. Esta es la que voy a presentar. Y en Zoom me voy a regresar y voy a dar clic aquí donde dice compartir pantalla. En este botón verde. Me va a aparecer este menú y voy a poder seleccionar mi presentación de PowerPoint que es la que aparece aquí. Le doy Compartir. Cuando yo realizo esto me va a aparecer mi presentación de PowerPoint, un recuadro que es en donde yo estoy de mi video. Y en la parte de arriba me va a aparecer este menú con esta barra verde y roja. Me va a estar indicando que estoy compartiendo esta pantalla y en este caso mi presentación de PowerPoint. Si deseo dejar de compartir puedo dar clic en este botón rojo y las personas que están en la reunión van a dejar de ver mi presentación de PowerPoint. Como yo ya estoy compartiendo lo que quiero hacer es presentar. Puedo irme ya directamente a presentación de PowerPoint y hacerlo en grande. Entonces yo puedo empezar ya a pasar mis diapositivas y puedo estar hablando al mismo tiempo y la gente va a estar viendo exactamente lo mismo que yo estoy viendo en mi presentación de PowerPoint. Puedo ir avanzando y regresándome entre mis diapositivas. Si yo ya concluí mi presentación y quiero que la gente deje de ver mi PowerPoint, me voy a la parte de arriba en el botón que dice Dejar de, doy clic y dejo de compartir la presentación y solamente me podrán ver a mí. Si yo ya concluí mi presentación y ya me voy a salir de la reunión, simplemente doy clic en Finalizar. Me da dos opciones, salirme de la reunión que es la que generalmente utilizo o finalizar reunión para todos y así saco a todas las personas que están en la reunión y finalizamos todos. Entonces eso es lo que voy a hacer. Y eso es prácticamente todo lo que se necesita para entrar a una reunión de Zoom y poder compartir tu presentación de PowerPoint. Espero haya sido de utilidad. Hasta luego.